Bueno, vamos a continuar ahora con una actividad inédita en mi carrera profesional, que es un panel. Voy a invitar, por favor, a los miembros, Daniel Miranda, Gerente de Arquitectura de Banco Hipotecario, Tomás Moyano, Líder de Arquitectura en Banco de Galicia, a Mauro Luna, Líder de Arquitectura en Gire, y a Graciela, de Gestión Compartida del Grupo Clarín. ¿Graciela? ¿Creéis? Araujo. Nos conocemos hace tres años y a veces uno tiene lagunas metales. Yo avisé que esto era... Bueno, la mecánica es muy simple. La idea es contar en una charla informal las experiencias de ellos con la adopción de OpenShift en sus empresas. Por sorteo, solicitación. Hola. Esto anda. Por sorteo voy a empezar con Daniel. Daniel, muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias por la participación en el panel. Daniel, como Gerente de Arquitectura de Banco Hipotecario, quería preguntarte, ¿qué lleva a un banco tradicional con tanta historia de sistemas y una operatoria establecida a apostar por este tipo de tecnologías tan disruptivas y estos cambios de modo de trabajo? Bueno, nosotros dentro del marco de la transformación digital, adoptamos una arquitectura orientada a microservicios con el objetivo de brindar un poco más de agilidad al delivery, específicamente a la parte de canales. Elegimos las tecnologías abiertas porque creemos que en un entorno que está cambiando mucho, tenemos que tener la posibilidad de ser flexibles en cuanto a proveedores y tecnologías que queremos utilizar para encarar diferentes escenarios. Así que por eso empezamos este camino. Muchísimas gracias. Y para conocimiento del público, ¿qué han implementado en términos de OpenShift como plataforma? ¿En qué estado están de la adopción de la tecnología como plataforma? Nosotros en este momento estamos haciendo un piloto. Lo que hicimos en primera instancia fue trabajar en definir una nueva forma de entregar servicios de tecnología al negocio. Entonces, primero no nos concentramos tanto en generar algún producto, sino que armamos más y nos concentramos en armar un ciclo de vida end-to-end para todo el proceso de desarrollo. Armamos un team específicamente dedicado a este proyecto, generamos un nuevo ciclo de vida para proveer servicios de tecnología y empezamos con un piloto donde reimplementamos algunas cosas que ya teníamos utilizando toda la mecánica de este proceso de DevOps. ¿Y esto lo armaron sobre una plataforma OpenShift que han implementado en torno...? Tenemos OpenShift implementado en los tres entornos. Tenemos en preproducción, en entorno no productivo y productivo. En este momento estamos poniendo parte del piloto en producción y lo vamos a estar utilizando. Una vez que tengamos establecido y estable este primer ciclo de provisión de servicios, la idea es continuar con el despliegue. Y en términos de la experiencia que han tenido y cuestiones aprendidas o que valga la pena compartir con el auditorio del resultado de esa experiencia, ¿te parece algún comentario relevante? Para nosotros fue muy importante e interesante armar un grupo que esté dedicado, que es un equipo multidisciplinario. Hay un gap de skill importante que requiere conocer nuevas herramientas, integrarlas y definir un nuevo ciclo de vida en el proceso de desarrollo. Lo que estamos tratando en un principio es tratar de que tenga la menor interacción posible con el ciclo de vida viejo. Y bueno, en la medida en que empiece a escalar, se va a tener que integrar y estamos viendo cómo resolver y cómo facilitar esa integración. Perfecto. Infinitas gracias. Por favor, voy a alcanzarte. Grace. Graciela Araujo. Graciela. Graciela, ¿qué motivó al...? Contanos un poquito gestión compartida, porque un banco es fácil de identificar gestión compartida. Entonces, un poco, ¿qué es gestión compartida del Grupo Clarín? Bueno, gestión compartida nace para gestionar los recursos del Grupo Clarín. Particularmente, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, liquidación de sueldos, todas las actividades que se pueden centralizar de esa manera, lo hacía gestión compartida. Desde hace un año, cambió este objetivo de atender solamente a empresas del Grupo y está prestando servicio a empresas fuera de lo que es el mercado del Grupo en particular. Hay diferentes aplicaciones que son core, como son las de liquidación de sueldos, se apoya mucho en SAP, hay mucho trabajo, digitalización y demás. Y hay una que es de cobranzas, que es gestión de cobranzas. Y particularmente, el valor agregado es poder gestionar, explotar la información y gestionarles a los clientes la bajada del panelco y de todas las fuentes de datos. ¿Qué pasa? Esta aplicación estaba ya un poco obsoleta y el año pasado, a principios del 2017, se decidió que si iba a ser una nueva aplicación. Y ahí te quiero frenar, porque sé cómo sigue la historia, pero te quiero preguntar, la organización optó por implementar OpenShift y encarar la implementación de una plataforma como esta. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión, a elegir este tipo de tecnologías y plataformas? Bueno, en realidad hicimos al revés que hacen todos. Eso es particularmente y creo que más de uno se va a sentir identificado. Nosotros teníamos que desarrollar esta aplicación. En principio había varios requisitos. Uno que tenía que ser OpenSource, todo el equipo de desarrollo de gestión compartida, desarrollo en punto net. En general todo lo que es infraestructura, es toda tecnología Microsoft, SQL y demás. O sea que había bastante poco, salvo lo que estaba sobre SAP en OpenSource. Entonces uno de los motivadores fue justamente que sea OpenSource. Esta aplicación que es de gestión de cobranzas, tiene que ser PCI Compliance. Que es un punto importantísimo. Y ahí es donde está el problema grande. Porque ustedes no tenían experiencia con PCI. No, si bien había SOX y demás con PCI Compliance, no teníamos ninguna aplicación que tuviera ese requerimiento. El nivel de madurez que teníamos, que es equipos de desarrollo, no tenían repositorios de código. La verdad que el nivel de madurez no estaba como para que en 6 meses pudiera estar productiva la aplicación. Entonces, bueno, salió la licitación. Salió un proveedor que lo tenemos por acá, el partner, que es OpenDev. Que es Luciano, que no se ha estado por ahí. Ah, ya está. Muy bien. Él tomó el proyecto y, bueno, conversando con él y viendo cómo era el escenario, el conocimiento de los equipos y demás, propusimos implementar OPAs, una plataforma de PAS. Y como OpenDev es partner de Red Hat, conocemos que es muy madura la plataforma PAS de OpenShift. Decidimos pedirle a OpenDev que la aplicación la desarrolle sobre OPAs. O sea que nació la aplicación desarrollada con un partner y para que esto funcionara y que fuera exitoso, no teníamos el know-how de cómo hacer toda la implementación, porque todos los conocimientos y justamente equipos interdisciplinarios que armamos no tenían todo ese know-how. Entonces lo que se hizo fue armar una estrategia y lo implementamos con consultoría de Red Hat. Se hizo todas las mejores prácticas de Red Hat, lo implementó el equipo de consultoría y en conjunto se trabajó con Luciano de OpenDev para que se pueda implementar. Hoy está productivo, más o menos nos llevó 6 meses que esté productiva, ya está la aplicación y la aplicación está a días de salir productiva, pero generando todos los ambientes. Y a nivel del equipo, yo tengo mi equipo de operaciones y el equipo de infraestructura, la verdad que depende mucho también del elemento humano. Entonces lo que se hizo fue capacitación, transferencia de conocimiento con el equipo de consultoría cuando estaban implementando y luego la capacitación formal. Hicimos todo ese combo y esa batería como para que esto funcione y el único recurso que agregamos, aparte de los DBAs y desarrolladores y demás, fue un perfil DevOps para hacer justamente, uno de los requerimientos de PCI compliance es el ciclo de vida de la aplicación y seguridad. Así que en general, con los mismos recursos, y eso también depende del equipo humano, se pudo hacer toda la implementación y bueno, la tenemos productiva. Perfecto, muchísimas gracias. Después volvemos para conocer el señor Moyano. Si hubiera que priorizar las razones por las cuales un banco como también muy tradicional, con un entorno de Haití complejo y con una cultura de trabajo establecida como el Banco Galicia, empezó a trabajar con estas tecnologías, ¿cuáles entendés desde arquitectura que son las principales? Creo que la visión desde el lado de la arquitectura era poder subirse a la ola, no sé si a la ola, pero si no a todas las buenas prácticas y todo lo bueno que trae el mundo de open source en una empresa tan corporativa como no es el banco, era el camino, era una forma de tirarse a la pileta, pero con un salvavidas básicamente. Así que lo vemos como una gran manera de poder subirnos a toda la ola del open source y poder estar, aprovechar todas las capacidades que están y tenerlas dentro de un contexto y poder darle un marco. ¿Alguna vez conversábamos de qué eran en concreto algunas capacidades que veían en open source que por ahí no tenían disponibles en el stack del banco? Y en verdad la gran capacidad que te da hoy la plataforma es la inmediatez de poder levantar un proyecto en el lenguaje que vos quieras, como vos quieras, lo tenés básicamente con tres clics. Correcto. O sea, es impresionante. Nosotros arrancamos la prueba de concepto el año pasado y yo por mi lado y varios más de mi equipo lo veíamos como algo súper, parecía magia y éramos medio desconfiados del modelo, todos sabemos que la magia no existe, entonces hicimos un montón de reuniones, nos lo vendían de una manera y era como que, bueno, probémoslo y fijémonos que realmente funciona y realmente lo podemos adaptar al modelo, al modelo operativo que tiene el banco que con sus cosas buenas y sus cosas malas funciona y entrega valor y lo entrega muy bien. Entonces lo que nos dimos cuenta es que esta herramienta nos iba a acelerar mucho el time to market porque empezamos a tener mucha menos dependencia de otros equipos y donde todos nos colaboramos, es un cambio a nivel cultural donde todos colaboramos en lo que podemos y le damos para adelante todos con el mismo foco. Fantástico. Desde el punto de vista de OpenShift, de la infra, aunque no es tanto tu área, contaste que había habido un piloto y cuál es el estado actual de la plataforma OpenShift. Claro, el año pasado hicimos un piloto donde teníamos un clúster único para lo que era producción y no producción, estábamos divididos con dos redes básicamente, donde hicimos nuestro MVP que lo llevamos a producción, no tuvimos ningún canal que lo consuma, así que ahí quedó, quedó corriendo en producción, pero hasta este año que hubo un equipo que se animó, se subió y lo empezó a consumir y arrancamos, el banco tomó la decisión de instalar un clúster productivo y uno no productivo para poder afrontar y ver cómo desde el lado de arquitectura le damos un marco y empezamos a limitar un poco todas las herramientas que te da el OpenShift porque lo que vemos también es que es espectacular, es buenísimo, haces todo en dos clics, pero nosotros tenemos que seguir dentro de un marco normativo y tenemos que seguir cumpliendo un montón de reglas que no nos podemos saltear. Después volvemos, vamos a hacer dos rondas de preguntas. Mauro, Mauro es de las personas que yo conozco la persona más entusiasta de los containers desde hace muchísimo tiempo, pero la pregunta Mauro es más allá de lo tecnológico, en cuanto a las razones de negocio que permitieron que gire apueste por una plataforma como OpenShift, ¿por dónde venía la mano? Bueno, nosotros internamente empezamos a evaluar qué es lo que estábamos teniendo como ruido, en el sentido de que estábamos buscando detectar en algún punto cuál era la necesidad del deseo, y nos encontramos que justamente el desarrollador está necesitando en algún punto tener herramientas lo más actualizadas posibles para así inclusive poder también satisfacer el deseo del negocio de que tener un producto de calidad y en un time to market que lo pueda superar. Para lo cual, bueno, esta búsqueda, digamos, en ciertos puntos, viendo lo que es el uso de contenedores, el tema de poder crear lo que vos realmente querés crear, ajustarlo al punto que vos querés ajustarlo, permita poder hacer la incorporación inmediata de cualquier tipo de herramienta de desarrollo que le facilite el desarrollo con calidad y con otro tipo de prestaciones en sí. ¿El time to market es importante para gire? Y, digamos, la realidad es que el negocio enseguida encuentra oportunidades, por lo cual tenemos que... Esas oportunidades son aprovechables siempre y cuando se pueda implementar el mismo en un corto plazo, sino también deja de tener valor. Entonces, si queremos sinceramente, digamos, cumplir ese deseo, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder llegar al objetivo en sí. Si no, digamos, en un punto, digamos, vos podés agarrar, planificar bien todo, pero no lográs el time to market que desea, no tiene el mismo impacto. Y en cuanto a la adopción y el estado de la plataforma en sí de OpenShift, recuerdo que hicimos una prueba de concepto importante que duró unos meses, hace ya un tiempo largo, y después con qué arrancaron como proyecto dentro de la organización. Bien, nosotros hicimos una buena POC en ese momento, llevando a la idea de lo que queríamos construir. Y actualmente, bueno, en primera instancia sí pudimos ya darle el valor a los desarrolladores con sus herramientas de poder tener lo más rápido posible la disponibilidad de poder aprovechar ciertos beneficios que estos dan, actualizarnos inmediatamente a nivel repositorios, inclusive actualmente estamos con lo que sería la automatización web en lo que es las pruebas de CUA, y poder disponer de esta plataforma para que inmediatamente se pueda implementar todo esto y poder disponer de eso, ayuda muchísimo, acorta los tiempos, y por otro lado también da oportunidad a la gente a poder aumentar su skill, digamos, en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Inclusive, actualmente estamos corriendo una POC con respecto a Fuse y lo que es lo que es Apping Management con Scale, entonces inmediatamente, digamos, no es mucho tiempo que tenemos que esperar para una misma POC, sino ya directamente lo podemos tener en el lapso de dos días, un día. Sí, de hecho, publiqué en LinkedIn una foto mía haciendo la POC desde el remis, volviendo a mi casa. Por último, para especificar, en cuanto a ambientes de OpenShift implementados en Gire hoy, ¿en qué estado están? ¿Hay un ambiente no productivo? Actualmente tenemos un ambiente no productivo y dos productivos, en donde la intención ahora justamente es tener, digamos, la disponibilidad de poder, a corto plazo, tener un producto ya en producción que nos facilite justamente empezar a mostrar un poquito más el comportamiento a nivel de carga y vivir esa experiencia. Por otro lado, esto te va a facilitar la detección del error a más corto plazo y es como que, bueno, es la intención también de todo esto. Perfecto. Muchísimas gracias. Graciela, voy a volver contigo para preguntarte un poco más sobre la plataforma que hay implementada en gestión compartida y un poco sobre la naturaleza de la aplicación, un poco sobre la arquitectura de la aplicación de gestión de cobranzas que implementaron. Bueno, nosotros, la verdad que con el tema de PSI tenía que estar aislado todo lo que tenga que ver con la infraestructura y pusimos dos hojas de Blade, implementamos la Cloud Suite, como hipervisor pusimos Rev, con esas dos hojas y sobre Rev, el Open Shift. La arquitectura que nosotros implementamos fueron tres nodos Master, dos nodos de infra, tres de aplicaciones, un load balancer y después, bueno, pusimos Ansible para el instalador, después, bueno, en la parte de storage, bloques también para los datamines. A ver si me olvido de algo dentro de la arquitectura. Y con respecto a la aplicación en sí. Y con respecto a la aplicación, está hecha en Java, implementamos FIS para Open Shift también, es una aplicación que recorre y genera registros, dos millones de registros en dos minutos, la verdad que es muy performante, lo que hicimos a nivel base de datos, pusimos MySQL y no lo pusimos dentro de los contenedores, sino que están por fuera, habíamos en un principio puesto solo para, o sea, la idea era ponerlo productivo, solamente base de datos productiva fuera, pero después la verdad que fue mucho más beneficioso tener todo el ambiente y cada uno su base de datos en una VM en vez de en un contenedor. A nivel pruebas y demás para las demos y eso se hizo, se puso MySQL en un contenedor, pero a nivel productivo no, ya se dedicó. Y durante el proceso de desarrollo hubo algo interesante que fue, el desarrollo comenzó antes de que, mucho antes de que ustedes tuvieran operativa la plataforma y cómo resolvieron el tema de los ambientes de desarrollo. Bueno, en principio, paralelamente con el tema de los repositorios, implementamos Git, tenemos nuestro propio repositorio, pero bueno, los desarrolladores de OpenDev, lo que disponibilizaron a su GitHub, entonces se empezó a desarrollar la aplicación allí, ellos montaron en la nube, en OpenShift, o sea, que estaba funcionando y ya empezaron a desarrollar desde la nube. En OpenShift Online, que es el servicio as a service de OpenShift. Exactamente. Y cuando nosotros ya tuvimos toda la meta, fue portable y pudimos implementarlo en nuestra infraestructura. Perfecto. Y terminada esta experiencia, o bueno, empezando a transitar la experiencia de una aplicación productiva en un OpenShift productivo, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué más ves pasando en la organización con la plataforma? En principio, la primera preocupación era, nosotros tenemos todo un equipo de desarrolladores que eran de .NET. Entonces, invitarlos a que empiecen a desarrollar a Java era bastante complicado. Sí. Entonces, sumó al equipo, justamente para esta aplicación, un desarrollador Java. Pero lo que empezamos a hacer, hay otra aplicación corriendo además y ya está productiva. Ah, mira. Y ese es el recorrido natural que todos deberíamos comenzar con una aplicación chiquita como para empezar a recorrer y le recomendamos que lo hicieran con .NET Core. Y la verdad que no haber hecho un curso, la verdad que los desarrolladores no es que se entrenaron para todo esto y ya la aplicación está activa y no les llevó tanto esfuerzo a acomodarse. Entonces, su primer punto a pie para el Open Source fue .NET Core. Ahora. Y a nivel servicios... Para quienes por ahí no estén al tanto, .NET Core es la versión que continúa el legado del framework .NET tradicional, pero la diferencia que tiene con .NET tradicional es que es open source y está soportado por Microsoft nativamente en Red Hat Linux y por lo tanto puede correr en containers de OpenShift que son Linux. Estamos hablando de desarrollo .NET sobre Linux en containers en OpenShift. Bueno, y con la incorporación al equipo de operaciones de este perfil DevOps, ya se empezaron a hacer todas las rutas de Jenkins para hacer todo el delivery automático con notificaciones y demás. Y a nivel, digamos, roadmap de servicio, la idea era empezar a disponibilizar los servicios de PAS a las empresas del grupo en primera instancia para ponerlos sitios institucionales y además, bueno, otras aplicaciones que se están proyectando desarrollar. Así que eso después, bueno, la idea era que justamente OpenShift lo que permitía era probar el funcionamiento con esta aplicación y después, bueno, darle crecimiento. Muchísimas gracias, Dani, hablando también del futuro, conversamos un poco el trabajo que habían hecho, lo que estaba hoy funcionando en el OpenShift, ¿cómo ves el futuro de la plataforma en el banco? Bueno, se viene un escenario en el cual vamos a empezar a desplegar incrementalmente APIs y microservicios, así que estamos trabajando mucho en estandarizar y poder llegar a proveer nuestra infraestructura como servicio para que después podamos escalar en una manera que sea sostenible. Así que lo que nos queda ahora es continuar en este proceso de estandarización, armar automatización del despliegue, establecer bien nuestro ciclo de vida y en función de eso poder crecer en el despliegue de servicios sin que esto no genere ruido en el negocio. Perfecto. Muchísimas gracias. Mauro, voy a volver contigo y te voy a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Cómo ves el futuro de OpenShift dentro de la organización de Gira? Realmente lo veo bastante fuerte en el sentido de que estamos cursando lo mismo que están pasando, digamos, en el tema de que tenemos la regularización por PCI a nivel de seguridad, es algo que hemos detectado, que tenemos que apoyar en ese sentido todo lo que hoy en día tenemos armado en PCI para migrarlo dentro de OpenShift. Vimos varias herramientas, estamos trabajando en equipo con seguridad para justamente tener la plataforma en condiciones a poder, digamos, escanear imágenes y todo como para poder tener cumplimiento del mismo, lo mismo por el lado de la segmentación de la red lógica por el CDN. Y bueno, esto va a impactar bastante en el tema de este tipo de avance y lo que va a hacer finalmente la plataforma en producción. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, y para terminar, antes cuando hablamos, no te pregunté, te pregunté que había de OpenShift, pero no te pregunté qué estaban haciendo realmente, para qué estaban usando en el banco OpenShift. Hoy justamente en el banco lo estamos usando en dos proyectos en paralelo. Uno fue que arrancó como una prueba conceptual, después una definición de arquitectura, y después hay otro equipo que está trabajando completamente en paralelo, agnóstico a todo lo que estamos haciendo nosotros, que son todos los journeys de transformación digital. Están por acá, lo único que le puedo hacer es nombrarlos. Que no es un tema menor, los journeys de transformación digital es una iniciativa bastante estratégica del banco. Es una de las visiones estratégicas que tiene el banco, después los chicos, si a uno quiere, le pueden preguntar un poquito más. Está por ahí Gonzalo, que es uno de los líderes del proyecto. Y después por nuestro lado, lo que estamos haciendo, estamos intentando definir cuál va a ser la arquitectura que le queremos dar a todo este corte y esta nueva estrategia a la que apunta al banco de microservicios. Y lo que vimos fue que en dos meses pudimos definir una arquitectura conceptual y realmente poder ejecutarla, implementarla y tener una prueba, una POC en producción de la arquitectura que estamos planteando. O sea, lo que tenemos básicamente es un chatbot integrado con WhatsApp. Eso se integra con un chatbot que está atrás y manda un mensaje. Pero para poder mandar ese mensaje, definimos una arquitectura donde metimos tópicos y colas con AMQ, tenemos un data grid y grabamos una base de datos Mongo que está, una corriendo sobre OpenShift y otra base de datos Mongo que está en un servidor productivo del banco. Todo eso para mandar un mensajito. ¿Y este chatbot está implementado sobre? Está corriendo sobre, en verdad, una parte, gran parte de la lógica corre sobre containers adentro de OpenShift y otra parte está afuera. No sé si me van a dejar nombrarlo, pero bueno. Yo sí. Y no sé. Ok. Bueno, una plataforma de inteligencia artificial muy conocida en el mercado que también soporta el chatbot del sitio web del Galicia. Con lo cual, yo puedo chatear desde el sitio, desde el home banking de Galicia y eventualmente cuando esto sea lanzado, puedo chatear por WhatsApp. Para gran parte de los empleados del banco ya pueden chatear con el chatbot desde WhatsApp directamente. Espectacular. Bueno, yo también puedo chatear con el chatbot de Galicia. Si querés lo podés mostrar y están dando. Estamos. Pero realmente es algo que funciona muy, muy bien. Es muy interesante. Y con respecto al futuro, al roadmap que sigue, ¿dónde ves esta arquitectura de referencia creciendo y aplicándose dentro del desarrollo de aplicaciones del banco? Nosotros inicialmente lo veíamos como gran parte dentro de lo que serían los backend de los canales, pero cada vez que nos juntábamos con más gente en el banco, en reuniones internas, vemos que la adopción y las ganas de subirse son enormes. Así que no sé hasta dónde puede llegar. Lo digo, dentro de dominios aplicativos. Más que nada toda la capa de canales. La verdad que ahí es donde la vemos y vemos que realmente la agilidad que tiene y la cadencia que tiene es la que realmente esperamos para poder preparar todos nuestros desarrollos y salir más rápido al mercado con los estándares de calidad que esperamos. Bueno. Muchísimas gracias a los cuatro. Quisiera darles un aplauso. Y esperamos en el próximo OpenShift Commons, probablemente el año que viene, poder contar con una charla contando la experiencia más en detalle. Muchísimas gracias por la participación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.